Esta semana te tenemos un listado con las 10 mejores películas de desastres naturales. También los mejores estrenos en el cine y en streaming. Y las noticias más importantes de la semana. Yo soy Lalo Álvarez. Yo soy Romina Mondragón. Y yo soy Pitman Sur y esto es Cine a Bordo. ¡Súbete! El calentamiento global en el planeta avanza desafortunadamente año con año. Cada verano la temporada de huracanes es más agresiva y desastrosa. De igual forma nuestros inviernos son cada vez más crudos y en ocasiones con heladas impactantes. En los noticieros cada vez se hace más común ver desastres naturales que quisieran superar a la ficción. Y aunque el cine constantemente nos recuerda el mal camino por el que vamos, parece que no siempre es suficiente. Por ello, hoy escogimos 10 películas con los desastres naturales más impresionantes y fatídicos. Para ver si así logramos hacer que los escépticos del calentamiento global cambien de opinión. Así que aquí va nuestro top 10 de películas de desastres naturales. Empezamos este top con una película estrenada a finales de la década de los noventas. Protagonizada por Pierce Brosnan y dirigida por Roger Donaldson. El pico de Dante. Una película que cuenta la historia de Harry Dalton. Un volcanólogo que llega a un lugar de América donde se da cuenta que un volcán lleva mucho tiempo inactivo. Pero podría despertar en cualquier momento y hacer erupción. Harry revive los fantasmas de su pasado ya que su esposa justamente muere en una erupción volcánica al principio de la película. Lo que desencadena los comportamientos de nuestro personaje principal. Puedes ver esta película en Netflix. No todos los desastres naturales tienen que ver con fenómenos que podemos percibir. Existen ciertos fenómenos que escapan a toda predicción. Y por ello, en el puesto número 9 de nuestra lista llega la película El Núcleo. Fenómenos extraños suceden alrededor del mundo. Los animales se han vuelto locos. Hay enormes tormentas eléctricas. Y todo parece indicar que el problema está dentro del planeta. Nuestro núcleo ha dejado de girar. Por ello, el Dr. Josh Keese y su equipo deberán hacer un viaje al centro de la Tierra, como bien lo escribiera Julio Verne. Y reactivar nuestro núcleo antes de que el planeta perezca. Divertida y emocionante, aunque científicamente inexacta. Tanto así que en el curso de Ciencias de la Tierra de la Universidad de British Columbia, se usa esta película para que los alumnos encuentren todos los errores científicos de la película. Aún así, el cine es para disfrutarse. Por ello, no te pierdas esta película. En el puesto número 8 llega una película protagonizada por Dwayne Johnson, que logró recaudar más de 410 millones en todo el mundo. Terremoto, la falla de San Andrés. Esta película se desarrolla cuando la falla de San Andrés desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Al saber esto, el piloto del helicóptero de búsqueda y rescate, Ray, y su exesposa, Emma, viajan para buscar a su hija. Como seguro ya lo sabes, la falla de San Andrés en realidad existe. Y uno de los terremotos más famosos derivados a esta falla sucedió en 1966 en San Francisco, cuando un sismo de magnitud 7.8 redujo zonas de esta ciudad a escombros. Pero no te espantes, pues aunque California sí es una zona de alto riesgo sísmico, según los expertos, todas las simulaciones realizadas hasta ahora dicen que la falla de San Andrés puede producir terremotos de máximo 8.3 de magnitud. Y aunque no parezca mucho en realidad un terremoto de magnitud 9.6 como el de la película, sería 90 veces más intenso que un terremoto de 8.3. En nuestro puesto número 7 llega una película de la década de los 70s. Así que no esperes grandes efectos visuales, ni efectos de sonido, ni dios. Pero para que te des una idea de la época que estamos hablando y lo que intentó hacer esta película, el marketing estaba centrado en experimentar un terremoto como si fuera en la vida real, con un sonido Sensa Surround, que viene de juntar las palabras Sensorial y Surround. Podríamos decir que en su momento intentó hacer lo que hoy en día hacen las salas 4DX. Y aunque no vas a ver una película que te cambie la vida o te haga ver el mundo de manera diferente, se queda con este puesto por lo que significó en su momento. Protagonizada por Charlton Heston, esta película la puedes comprar en Blu-ray, una edición especial de coleccionista que sacaron hace unos años. Hay veces que los desastres naturales surgen de los lugares menos esperados. O más bien, surgen de forma inesperada. Por ello, elegimos para el puesto número 6 de nuestra lista, Volcán. Imagina estar en Los Ángeles, una ciudad con gran vida y movimiento urbano. De repente, un terremoto y posterior a ello, lava por todas partes. ¿Qué está pasando? Eso es algo que el director de emergencias de la ciudad Mike Roig y la sismóloga Dr. Amy Barnes tendrán que investigar. Y su aventura los llevará a descubrir que debajo de la ciudad de las estrellas está surgiendo un volcán enactivo. Esta película fue estrenada el mismo año que la ya mencionada Pico de Dante. Sin embargo, creo que sabemos cuál es la más realista, ¿no? De todas las películas que hablamos, creo que esta es la más loca. Antes no elegimos Sharknado. Sin embargo, ¿a quién no le interesaría ver un volcán surgiendo en medio de Los Ángeles y a Tommy Lee Jones intentando detenerlo? Por ello, revive esta película noventera que te mantendrá emocionado de inicio a fin. Un meteorito de 7 millas de ancho descubierto años atrás por un adolescente se dirige a la Tierra y amenaza con destruir el planeta. Y a menos que un equipo de astronautas logre destruirlo o desviarlo, sería el fin de la humanidad. ¿Sabes de qué película estamos hablando? Iniciando con el top 5 de esta lista, llega una de las cintas de cataclismos más conocidas de los 90, Impacto Profundo. Sobre esta premisa, la directora del pacificador, Mimi Leather, logra una cinta que juega con el límite entre realidad y ficción, en donde podemos ver de cerca el sufrimiento humano ante la inminencia de un apocalipsis. Producida por Steven Spielberg, esta historia contó con un reparto de lujo formado por Robert Duvall, Elijah Wood, Morgan Freeman, entre otros. En el puesto número 4 de nuestra lista llega Tornado o Twister, una película estrenada en el 96, que fue dirigida por Jan Devont y protagonizada por Helen Hunt y Bill Paxton. La historia se desarrolla alrededor de los personajes Joe y Bill, una meteoróloga y un antiguo cazador de tormentas que tienen que unir fuerzas para crear un nuevo sistema de alerta meteorológico que pueda prevenir desastres de dimensiones bíblicas. Solo que para poder lograr esto tendrán que ponerse en riesgo al estar muy cerca de estos fenómenos naturales, ya que tendrán la misión de ver el interior de un Tornado. Esta película tiene un dato muy curioso que no fue de mucho agrado para algunas salas de cine, ya que contaba con sonidos muy fuertes en las frecuencias bajas, tanto que hacían que algunos de los altavoces de las salas reventaran en plena función. De todas las películas en este listado, la siguiente es la que mejor ataja el problema del cambio climático. A nuestro número 3 llega El Día Después de Mañana. Del director Roland Demerich, del Día de la Independencia, llega esta película estelarizada por Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid. Quaid interpreta a Jack Hall, un paleoclimatólogo que alerta a los políticos acerca de los masivos desprendimientos de hielo que suceden en el Polo Norte. Nada lejos de la realidad. Este hecho pronto desatará el caos en el mundo, tormentas y tornados por todo el hemisferio norte y una ola gigantesca que arrasará con Nueva York para después someterla a una segunda era glacial. Quaid tendrá que hacer un arriesgado viaje a esta ciudad para salvar a su hijo, Gyllenhaal, quien se encuentra varado en la biblioteca central de la Gran Manzana. Sin duda, un gran llamado de atención lleno de efectos especiales que creo merece un remake o una segunda parte, ya que al parecer como humanidad no hemos entendido la lección. Bueno, bueno, tal vez exageré. La verdad es que científicos, la NASA y la máxima autoridad del mundo, el Internet, han tachado esta película como científicamente inexacta. Pero aún así tenemos que cuidar del planeta. Y mientras la hacemos, no te pierdas de esta emocionante película. En el puesto número 2 llega la monumental cinta de Michael Bay y una de mis favoritas, Armageddon, protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler y Steve Buscemi. Y con un guión de J.J. Abrams y Jonathan Hensley. Esta película no es muy diferente en su trama a Impacto Profundo, pues la historia gira en torno a un asteroide del tamaño de Texas que amenaza con destruir la Tierra. Pero aquí podemos ver a Harry S. Stamper, interpretado por Willis, el mejor perforador del mundo haciendo pie a dicho asteroide junto con su equipo para perforarlo y destruirlo. Y aunque esta cinta cuenta con bastantes errores científicos y una crítica que no le favorece, sin duda es una de las películas más entretenidas de Bay que además nos dejó un clásico de la música. Y sí, sabes de qué canción estoy hablando. Y sí, sabes que quieres cantarla. Como dato curioso, Armageddon fue la primera y última película en la que la NASA permitió el uso de verdaderos trajes espaciales, pues cada uno de ellos cuesta más de 3 millones de dólares. En el puesto número 1 de nuestra lista llega Lo Imposible, película protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor y un muy joven Tom Holland. Esta película dirigida por J.A. Bayona trata sobre una familia de turistas que viajan a Tailandia de vacaciones, donde desafortunadamente vivirán la catástrofe del tsunami del 2004 en el Océano Índico. Esta película estuvo nominada para 14 premios Goya, de los cuales ganó 5, incluido el de Mejor Director. Esta película está basada en una historia real, la historia de supervivencia de la doctora María Belón, quien sí vivió este horrible acontecimiento. De hecho, para muchas de las escenas de la película se contrataron a supervivientes reales para que aparecieran como extras durante las grabaciones. Y como dato curioso extra, esta fue la película debut de Tom Holland, de quien volveremos a hacer mención para las noticias de la semana. Muy bien, y con esto cerramos este top 10 de mejores películas de desastres naturales. Cuéntanos, ¿qué otra película debió de haber estado en este top? ¿O qué película no te pareció que debió de haber estado aquí? ¿Queremos saberlo? Déjalo en los comentarios. Trivia de la semana. ¿Cuál es la ciudad más destruida en las películas? Quédate al final del video para conocer la respuesta. Si quieres estar al tanto y poderle platicar a todos tus cuates... ¿Cuates? Cuates de la provincia. ¿Qué pasó, güey? Aquí te van algunos temas de conversación por si te encuentras a alguien que le guste el cine. El conocido actor Timothy Chalamet será el encargado de interpretar a Willy Wonka en la próxima película Precuela de Charlie y la Fábrica de Chocolate, que será dirigida por Paul King, del director de las películas de Paddington. Ya tenemos el primer tráiler oficial de la próxima película de Marvel, Eternals, la película que se estrenará en cines en el mes de noviembre. A lo largo de los años, nunca hemos interferido. Hasta ahora. Es una de las frases que mencionan en el tráiler. ¿Qué tanto peso tendrán los eternos en esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel? ¿Serán los nuevos guías de los Vengadores? Henry Cavill está en pláticas para participar en el reboot de la cinta de los 80s Highlander. Esta idea de reboot lleva ya tiempo en el aire y con el reciente éxito que fue The Witcher para Netflix, donde Henry Cavill tuvo el papel protagónico, no sería para nada una mala idea que este actor reviviera la franquicia. Tenemos un nuevo vistazo a la película de Uncharted, que será protagonizada por Tom Holland. Recordemos que esta es una cinta que está basada en la exitosa saga de videojuegos de PlayStation. Llegó el primer avance de la quinta temporada de La Casa de Papel. Se estrenará el 3 de septiembre de este año. Recordemos que esta temporada será la final y se dividirá en dos partes. La segunda parte estrenándose en el último mes de este año. Bienvenidos a Como Estrenos. ¿Y qué creen? Esta semana les tenemos bastantes películas que se estrenan en el cine y en Netflix que estamos seguros ya están esperando desde hace mucho. ¿Están listos? Vamos a empezar. Después de varios retrasos debido a la pandemia, la parte 2 del hit de terror A Quiet Place o Un Lugar en Silencio, también dirigida y protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt, llega por fin a los cines este fin de semana. Según lo que pudimos ver en el tráiler, esta segunda entrega nos mostrará cómo la invasión extraterrestre vista en la primera película afectó a otras zonas del mundo. Todo esto mientras los sobrevivientes de la familia Abbott intentan mantenerse con vida. Además, podremos ver el origen de la invasión y el momento exacto en el que comenzaron los ataques. Estamos seguros que la secuela de A Quiet Place va a ser igual de aterradora que la primera. Esa sí la quiero ir a ver. El segundo estreno de esta semana se titula Un día más para morir o Buzz Leto en su título original. Protagonizada por Naomi Watts, Frank Grillo, Michelle Yeo y Mel Gibson, esta película de acción y ciencia ficción nos cuenta la historia de Roy, un capitán retirado de la Fuerza Delta que comienza a vivir una y otra vez el día de su muerte. Su misión será desenmascarar el plan en el que se encuentra sumergido y así salvarse no solo a él mismo, sino a la humanidad entera. O sea, con un estilo hechizo de tiempo, pero más elaborado. En esta película podrás ver mucha acción, persecuciones y, por supuesto, un fuerte ingrediente de humor negro. Por último, contamos con un estreno muy esperado por muchos. Cruella. Y es que si ya es emocionante ver a Emma Stone como una de las villanas más temibles de Disney, verla actuar junto a la grandiosa Emma Thompson será todo un acontecimiento. Muchas de las críticas coinciden en que esta película va más encaminada a una especie de película hermana del Diablo Viste a la Moda que a la película animada 101 Dálmatas. Por ello, no la consideran una película para niños y niñas. Cruella tendrá un estreno doble. Podremos verla tanto en cines como en la plataforma Disney+, aunque a un costo extra a la cuota mensual de $349. Y aunque te recomendamos lanzarte al cine si no te late ir todavía porque es pandemia y no quieres pagar el Premier Access de Disney+, puedes esperar algunas semanas más para que el contenido se libere en la plataforma y verlo en la tranquilidad de tu casa. El primer estreno de Netflix esta semana es El Divino, la biopic que cuenta la carrera deportiva y la vida personal de Roberto Baggio, considerado por muchos como el mejor futbolista italiano de la historia. El actor Andrean Cargeli personifica al futbolista en la película dirigida por Letizia Lamattire. Esta película nos cuenta la historia de un hombre humilde con un gran talento, que a través del sufrimiento personal ha logrado grandes triunfos sobre el terreno de juego. Podrás ver El Divino a partir del 26 de mayo en Netflix. La segunda película también es una Netflix original y estamos seguros necesitarás preparar unos pañuelos para verla. Milagro Azul llega a tu televisión este 27 de mayo y está basada en hechos reales sobre un orfanato en Baja California destruido por un huracán. Para reconstruir su hogar, los niños se inscriben a Beats Be Black and Blue, el torneo de pesca más grande del mundo. Esta película dirigida por Julio Quintana nos mostrará lo que es el trabajo en equipo, la redención y los múltiples retos que debemos enfrentar para alcanzar la felicidad. ¿Cuál es la ciudad más destruida en las películas? La ciudad de Nueva York es la ganadora. Esta ha sido destruida aproximadamente 70 veces en la pantalla grande, ya sea por algún monstruo, un fenómeno natural catastrófico, una épica batalla de superhéroes o alguna invasión extraterrestre. La ciudad que le sigue en segundo lugar es la ciudad de Los Ángeles. Hemos llegado al final de Cine Amor de esta semana y pues ya sabes, si crees que se nos olvidó alguna película de desastres naturales que no mencionamos o bien nos sobró alguna que no tenía que haber estado en el top 10, déjalo en los comentarios y vamos a discutirlo. También platícanos qué otra película, qué otro estreno te mueres por ver. Y recuerda darle like, suscribirte, compartirnos por todas partes y activar la campanita de notificaciones porque estamos subiendo contenido semanalmente. También síguenos en Instagram como arroba puli.films Nos puedes buscar también y dar follow en nuestras redes. Yo soy Lalo AM21. Aunque a él no le gusta que lo sigan. Yo soy arroba Rominamundragón. Y yo soy arroba Pitman Sur en Instagram y Twitter. Y esto fue todo en Cine Amor de esta semana. Nos vemos la próxima ya con la gran sorpresa que tenemos preparado por ti. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya toca. Chao. Gracias. Adiós. Arriba el erchi. Chaito. Chaito. ¿Se dice chaito? Listo. Chaito. 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 Gracias por ver el video.